Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Hasta este miércoles 28 estará en el muelle de cruceros de Manzanillo el de Guaruchi, el bucle escuela de la Marina de Indonesia. El barco, que fue recibido de manera oficial por las autoridades civiles y militares, mantiene autorizado el ingreso de la población en general. En el de Guaruchi viajan 80 marinos indonesios que estarán cumpliendo un programa de presentaciones para mostrar a los manzanillenses parte de su cultura y folclor. Este lunes y martes tendrán lugar las actuaciones culturales de Indonesia en la explanada del Pez Vela. El barco atracó procedente de San Diego, California, en los Estados Unidos, y Manzanillo será el único puerto mexicano que tocará. Su siguiente parada será en la Operación Internacional de Vela 2012. El buque escuela, que también fue recibido por la embajadora de Indonesia Anissa Tías, quien informó que en representación de su país se firmará con el gobierno del Estado un acuerdo cultural y turístico que incluye la promoción turística y el intercambio académico entre universidades. www.elpuerto.mx www.elpuerto.mx